Queridos papás y mamás, hoy vamos a saber la verdad acerca de la inteligencia y veremos qué necesita nuestro hijo para hacerse más inteligente. Y si os quedáis hasta el final, os contaré un secreto. Os contaré lo que buscan las grandes empresas de hoy en día para seleccionar a un empleado. Empresas como las de Silicon Valley en Estados Unidos, ¿qué es lo más importante para ellos? Y ya os adelanto, papás y mamás, que no son las calificaciones de la universidad. Vale, hay muchos mitos acerca de la inteligencia, pero ya en el siglo XXI tenemos que saber la verdad. Vivimos ciegos acerca de la inteligencia. Pensamos que si nuestro hijo ha nacido con un coeficiente intelectual medio o bajo, ya no podrá alcanzar grandes éxitos en su vida. Pues papás y mamás, lo primero que debéis saber es que el coeficiente intelectual, es decir, la genética con la que nacen nuestros hijos nuestra herencia, no tiene nada que ver o muy poco con lo que nuestros hijos puedan conseguir en la vida. Os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Lo primero que debemos saber es que el coeficiente intelectual, es decir, la genética, lo que hereda, apenas cambia durante la vida. Lo que sí cambia, y no es lo mismo, es la inteligencia si la sabemos estimular. Por eso podemos decir, sin lugar a dudas, que lo importante no es el potencial con el que nacemos, sino lo que hacemos con él en el futuro. Vamos a ver uno de los mitos más extendidos acerca de la inteligencia. Siempre pensamos que el chico más inteligente es el que más aprende, ¿verdad? Pues no, es un mito, es falso. Es justamente lo contrario. La realidad es que el chico que más aprende es el que será más inteligente. Os voy a explicar por qué de una forma muy sencilla. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro crea nuevas conexiones entre las neuronas. Pues bien, cuantas más conexiones, mayor capacidad tendremos, es decir, más inteligentes nos haremos. Es como cuando vamos al gimnasio. Cuanto más ejercicio hacemos, mayor desarrollo de la musculatura y mayor fuerza conseguiremos. Pues al cerebro ya pasa lo mismo. Cuanto más aprende, más capacidad tendrá y también debemos saber que esta capacidad además es infinita. Es decir, podemos ejercitar nuestra inteligencia durante toda la vida. No hay límite de edad. Es decir, podemos aumentar nuestra inteligencia durante toda nuestra vida. Chicos, si os está gustando el tema de hoy, por favor suscribiros a mi canal y dejadme un like. Os lo agradezco muchísimo. Vamos ahora a contar algo muy curioso. Grandes genios como Albert Einstein, Thomas Edison, incluso Federico García Lorca y muchos otros genios que ahora nos parece que eran superdotados, no lo eran en absoluto. Y todos eran muy malos estudiantes. Einstein, por ejemplo, fue calificado por una profesora como mortalmente lerdo. Incluso su madre creía que era retrasado mental porque no pudo hablar correctamente hasta los nueve años. Pero, ¿os lo podéis creer? Este ahora genio fue expulsado de clase también en numerosas ocasiones y llegó a abandonar sus estudios. Tenéis un vídeo en mi canal que podéis ver algo más acerca de los genios, ¿vale? Si queréis aprender más. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de tanto fracaso escolar? Porque estamos igual ahora que en el siglo XXI que en la época en que estudiaba Einstein o Edison. Bien, ahora se han hecho muchos estudios acerca del fracaso escolar. Por ejemplo, se ha estudiado a chicos que suspenden habitualmente entre tres y cuatro asignaturas y lo más curioso es que entre estos chicos están los que tienen un coeficiente intelectual más alto que los que sí consiguen aprobar. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos? Bien, se ha visto que no se trata de su capacidad intelectual sino de sus circunstancias particulares. ¿Y cuáles son? Pues se ha visto que los chicos con mayor fracaso escolar, es decir, los que no aprenden o lo que es lo mismo, los que no quieren aprender, son aquellos chicos que tienen una muy baja autoestima, falta de estímulos y falta de motivación. Os lo explicaré de forma sencilla y veréis que es muy fácil ayudar a nuestros hijos a que quieran aprender lo que los llevará a ser más inteligentes. Porque todos, sin excepción, pueden ser muy inteligentes. Todos pueden ser Einstein. Pero nosotros los padres y los profesores debemos poner de nuestra parte y ayudarles. Veamos cómo. Lo primero y lo más importante es tener fe en nuestros hijos. Nunca dudes de que pueda aprobar o aprender. Sí, parece tontería, pero piénsalo bien. ¿Estás convencido de que tu hijo puede ser genial? ¿O piensas que es mediocre y que nunca llegará a ser nadie importante? Porque debes saber que tu hijo es igual, exactamente igual, al que tú consideras el más listo de la clase. Y solo porque ves sus calificaciones. Olvídalo. Lo primero que tienes que hacer es cambiar el chip completamente. Tu hijo es fabuloso, es genial y la única diferencia con ese chico que saca buenas calificaciones es que su madre o su padre cree en él y se lo ha transmitido. Al contrario que tú, que siempre has pensado que a tu hijo le cuesta mucho aprender, ¿es así o no? Claro que sí. Y eso es lo que ha escuchado tu hijo toda su vida. Así que él piensa, me cuesta mucho, no puedo, mis padres están decepcionados, saben que yo no puedo. Así que todo, todo el tiempo está igual. Este chico solo hace lo que sus padres le transmiten. Así que por favor, cambie el chip hacia tu hijo. No dudes de él. Debes de tener la seguridad de que él puede conseguir cualquier cosa que se proponga, porque puede, todos pueden. La clave está en lo que le decimos a nuestros hijos. Dile cosas como, yo sé que tú puedes hacerlo, estoy segura de que lo conseguirás, eres genial tal y como eres. Inténtalo, cariño. Si no lo consigues, no es un fracaso, es un aprendizaje para tu futuro. Y además de esto, debemos halagarle con cada logro que consiga. Y cuando no consigue algo, debemos ser neutros, es decir, nunca mostrar disgusto hacia él por no conseguirlo. Esto significa solamente resaltar las cosas positivas, los éxitos, por pequeños que sean, y obviar los negativos. Ya que solo son experiencias que le servirán para mejorar en su futuro. Todo esto les empodera, les aumenta la autoestima, les da fuerza y ganas de seguir luchando por sus objetivos, de seguir aprendiendo. Por otra parte, es muy importante dejar que resuelva sus problemas por sí mismo desde la infancia, aunque dude y comete errores. Sí le puedes ayudar, pero solo cuando te pide ayuda directamente. Lo ha intentado y no puede conseguirlo, es a lo mejor pequeño. No le ayudes si no te lo pide, aunque a veces puedes ver que lo haya hecho mal. No le ayudes si no te lo pide. De sus errores aprenderá y de sus fracasos se hará más fuerte. El querer ayudarlo siempre para evitarle disgustos o problemas con el profesor, solo hará que baje su capacidad. Es como decirle, no puedes tú solo, siempre necesitas ayuda de mamá. No lo hagamos, porque es lo mismo que si no confiáramos en él. Es como decirle, tú no puedes, tu capacidad no es suficiente, necesitas mi ayuda. No, no necesitaron nuestra ayuda. Todo esto le estimulará, le motivará y aumentará su autoestima, que son las bases imprescindibles para que un chico quiera o pueda aprender. Lo que le llevará cada día a ser más inteligente. Y ahora os voy a contar lo que os había prometido. ¿Qué buscan las grandes empresas como las de Silicon Valley en Estados Unidos de sus empleados? ¿Qué es lo que más aprecian de un empleado? Pero antes, si os está gustando, suscribiros y darme un like, porfa. Os lo agradezco muchísimo. Vale, no se trata de las calificaciones que han tenido en la universidad, en el colegio. Para nada. Lo que más les importa en la selección de sus empleados es la educación emocional que tengan. Es decir, que tengan autocontrol, lo que significa control de sus emociones. También que tengan empatía, que sepan ponerse en el lugar de otra persona, que sean capaces de sentir lo que siente otra persona en una situación. Además, deben de ser capaces de trabajar en equipo, tratando a todos como únicos e irrepetibles, valorando a todos los compañeros por igual. Además, ser capaces de motivarnos y motivar a los demás, de saber manejar las relaciones. Son, en resumen, las capacidades sociales que nos permiten entender nuestras emociones, saber sacar el máximo partido de los compañeros sin ningún enfrentamiento, con comprensión y empatía. Estas son las cualidades de los grandes líderes, lo que buscan las empresas más importantes del mundo hoy en día. Esto es lo que buscan. Muy bien, queridos papás y mamás, espero haberos ayudado. Suscribiros y darme un like. Compartirlo, porfa. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.